Muy buenos días, a las tres y media de la mañana ocurre el desprendimiento de esta rama de la ceiba de la plaza de Bolívar de la ciudad de Ibagué. La rama es prácticamente otro árbol de esta ceiba, por gracia de Dios no acontece ni ninguna vida humana, se termina, nadie murió, ningún vehículo que fuese pasando. Esto nos pone en realce, en mirar y estudiar si hay necesidad de continuar derramando esta ceiba. Porque es muy peligroso pensar, por ejemplo, si esta rama hubiese caído a plena luz del día, personas que pudieran pasar, vehículos o la gente que... Gracias. 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 Gracias.